hablar. Mire, por otro lado, también en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró el Centro de Mando y Control C2 para la Seguridad del Centro Histórico. Ahí está mi compañero, Ricardo Vitela. Ricardo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Efectivamente, se inaugura este Centro de Monitorio y Vigilancia y de Cómputo C2, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que se ha reforzado porque ya existía, Paco, en administraciones anteriores, pero ahora, aquí en el interior del Museo del Policía, que se encuentra en la calle de Victoria, número 82, en el primer cuadro de la capital, pues fue reforzado con una alta tecnología y se unaron, pues, más cámaras para cubrir el polígono A y B, que conforman parte del Centro Histórico. Esto ayuda mucho también a las 75 mil cámaras que tiene ya S5 en la capital del país. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harcuch, comentó que hoy están logrando consolidar un modelo basado en labores de inteligencia, análisis e investigación, pero sobre todo comentó una coordinación absoluta con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con quien siempre han trabajado como un mismo equipo y siempre han respetado su autonomía, además de la coordinación con las autoridades federales, como la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional. Esto, pues, ha ayudado también, con respecto a las labores de estrategia y de inteligencia que se implementó en la Ciudad de México, obtener importantes resultados con la Fiscalía. Se han hecho dos mil quinientos operativos entre dos mil diecinueve y dos mil veintitrés y han derivado de tener a más de tres mil delincuentes, todos con delitos de alto impacto, así lo informó García Harcuch. Por su parte, la jefa de gobierno de la capital del país, la doctora Claudia Sheinbaum Parto, Pardo dijo que han logrado los resultados que ha presentado el secretario de Seguridad Ciudadana y que también se han logrado disminuir la seguridad, se han logrado disminuir la delincuencia y tener seguridad en la ciudad con una estrategia coordinada que llaman ellos Estrategia de Ciudad Segura, así lo enfatizó. También dijo que con esta tecnología, Paco, se mejora la seguridad en la Ciudad de México. Este centro monitoreo cuenta con veintitrés lugares de despacho, ochenta personas que estarán pendientes las veinticuatro horas del día en diferentes turnos del interior para estar vigilando parte de este polígono A y B que conforma la Colena Morelos, Congreso, Centro Histórico y la Alameda Central aquí en el primer cuadro de la capital. Así, una tecnología más, un centro más de monitoreo en la capital del país, mi estimado Paco. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, mi querido Ricardo. Un abrazo, Paco. Buenas tardes. Un abrazo también para...